¡Hola a todo el mundo! Bueno, pues estamos aquí en un nuevo para hablaros de tipos de amigos Porque todos tenemos amigos, así que yo hoy he venido aquí a hablar de los tipos de amigos ¡Empecemos! El primer amigo que se me ocurre sería el amigo que siempre llega tarde ¿Por qué siempre llegas tarde? ¿Eh, cabrón? ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Eh? ¿Te tienes que peinar? ¿Qué tienes que hacer? ¡Eres un tío! ¿Eres un tío? No puedes llegar tarde siempre a los sitios. Vamos a ver Si tú has quedado a las siete y media por poner una hora, coño, llega a las siete y media sal dos horas antes, empieza a arreglarte a las diez de la mañana se hace falta ¡Cabo en la puta! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, los tipos de amigos son muchos los tipos de amigos que tenemos Si se os ocurren algunos, ponedlo debajo en comentarios Si te ha gustado el vídeo, dale al like suscríbete si no lo estás para ver más vídeos como este y nada nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Bueno, pues ya está otro vídeo hecho Vale A disfrutar de la vida Hostia, pero ¿qué está pasando? ¿Qué mierda es esta? Recuerdo de beber agua ¿Cómo coño he llegado hasta la cámara? ¡Cabo en la fecha! Vamos a ver, ¿qué te está pasando? Esto no es normal La mierda de los cortes, joder ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver Joder Esto no es normal Esto no es normal, tío Esto no es normal No es normal ¡Cariño! Cariño, no sé qué me está pasando De verdad, estoy hablando todo un rato con cortes Un rato estoy aquí Otro rato estoy allá Y de verdad, yo no puedo más No puedo más, de verdad No puedo mantener una conversación fluida No sé qué me está pasando Haz algo, por favor Perdona ¿Que te están pasando cosas? Te voy a decir yo un par de cosas Lo que te está pasando Mira, no tienes mi puta idea Así que te voy a decir diez cosas Sobre mí Uno El pollo de mierda que estás haciendo No me gusta nada Dos El otro día cuando quedé con Sonia Me la tiré Mierda, joder Me voy Bueno, pues hoy me tengo que... Mierda Ahora con los de ellos ¡Me cago en mi puta vida! Oye, perdona 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 ¡Hola a todo el mundo! ¿En la calle Constitución? En la caja de descripción lo tienes todo Bueno, yo mejor me voy Adiós Pero deja abajo en comentarios lo que te apare... ¡Me cago en qué me está pasando, joder! No puedo ni estar en la calle, joder Joder No sé qué coño me está pasando Quiero estar clarísimo lo que te está pasando ¿Qué me está pasando? El síndrome del blogger ¿Y qué coño es eso? Pues que es que te pasas todo el día Haciendo vídeos para YouTube ¿Y la música esta viene incluida con el síndrome? Por supuesto ¿Y cómo coño se cura esto? Pues no lo sé Ponle canela a la vida ¡Claro! ¡Canela! ¡El reto de la canela! ¡Nye! 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 ¡Dale a like o suscríbete! Coño, voy a aquí, tío